¿Por dónde subiremos? Pues por la izquierda, ¿por dónde quieres subir? Oh, es que yo quiero subir por el escalón. Pero que te has vuelto tonta. ¿Por dónde quieres, cómo quieres subir? Por la derecha, por el escalón, ese pedazo de escalón que hay allí. Pero, ¿qué hemos venido a hacer, triado o a pasear? Hemos venido a desayunar y déjate de hostias. ¡Rougé, cógeme! Que te coja él.